Ese es el producto que quería, ¿sale? Que vamos a poner como 20 metros. Mira, aquí está. Vamos a ver si es el que ando buscando. Creo que sí es el que ando buscando, fíjate. Pregunto cuánto comprar, cuántos metros. El de 20 metros es de... Son 600 pesos. Yo creo que este está bueno, fíjate. Protección al comprador. Dice, fíjate que no hay que fijar el otro. Dice devolución gratis, que si es para devoluciones. Eso es bueno ver si hay este... ¿Cómo se dice? Si el proveedor tiene devoluciones gratis. Vamos a ver otra vez aquí. No tiene caso. Vamos a ver. Mi video tiene video. Vamos a ver el video. Que viene lo recomendable. Quiero ver esta opción. Vamos a ver esta compra. Este producto, yo no recomiendo que lo compren en Aliexpress. Estoy intentando comprar un producto que yo sé que me lo van a detener. Entonces voy a comprar este producto de 20 metros. Que yo sé que es muy probable que me lo vayan a detener. Vamos a ver cómo nos va. Entonces nada, voy a comprar 2 metros, nada más. Ya sé, voy a comprar 3 de 2 metros, ¿vale? Vamos a comprar 3. A ver si me deja comprarlo. Tiene devolución gratis. Proceder a comprar 2 de 5 días. Dice 18 de noviembre llega, según esto. Según yo, esto no debería de pasar. Como les digo, por la aduana. O sea, si pasa, vamos a comprarlo. Un 3 de 2 metros. Aquí vamos a pagar otra vez. Son 33.14 dólares, ¿vale? Vamos a pagarlo. No debe de comprar algo el mismo día, pero no pasa nada. Ya se pagó. Comprobar mi pedido. Ya pagó. Aquí está otra compra. Está verificando el pago. Dice, esta cuenta es nueva. Lo estoy usando de manera personal. De manera informal. Y dice, está ayudando el pago. Ya lo procesó. Comprobar pedido. Por enviar retalles del pedido. Este pedido se me da en 6 días. De lo contrario, se te metió un reembolso automáticamente. Para celebrar la fiesta nacional de China, muchos de nuestros vendedores están en vacaciones del 1 al 7 de octubre. Entonces, en este periodo de procedimiento de pedir tiempos, el envío puede reemplazar, no sé qué, no sé qué. No tengo problema. No lo vamos a cancelar. No tiene caso. Vamos a esperar. Sale. El día de hoy nos acaba de llegar, miércoles 19 de octubre, alrededor de las 5 de la tarde, dos paquetes. ¿Ok? De las compras de Aliexpress. Vamos a abrirlos y vamos a ver qué son la mercancía o qué es la mercancía de estos paquetes. ¿Va? Aquí están viendo el primer paquete. Vamos a ver qué contiene este paquete y qué llegó de la compra. ¿Va? Estamos grabando entonces para que vean qué nos llegó la mercancía. Son las tres tiras LED para la pantalla. Son las tres tiras LED para la pantalla, como pueden ver aquí. No sé si funcionan. Lógicamente. Traen aquí la guía. Traen aquí, al parecer. Vamos a ver. Hay una conexión. Quiero pensar que se conecta. Sí. A ver si tiene lado. No va a decir que la vaya a cagar. Que no. Creo que no. Y esto debe ir así. Ya se conectó. Y vamos a ver si conectado con una USB. Se prende, ¿va? Sí. Aquí está. Se está prendiendo la tira. Entonces, esta tira sí funciona. Llegó funcional. Estamos hablando que es la primera tira. Vámonos con la segunda tira, ¿ok? La segunda tira. Ahí está. Funciona bien. Si nos llegó. Yo digo que no deberían de haber llegado. La verdad. Les doy sincero. Por el tipo de tiras LED. La fracción arancelaria te pide norma de certificación. A menos que me esté equivocando en la fracción arancelaria. Ahí está. Son tres tiras LED. Son para unas pantallas. Tienen su pegamento. Tienen su carrete. Entonces, este producto que nos llegó. Nos llegó bien. Producto que no tenía que haber llegado. Vamos a ver ahorita en Aliexpress la continuación, ¿va? Acá hay un correo, de hecho, de la confirmación de la llegada de mis tiras LED por correo. Fíjate. Se ha firmado el pedido y confirmado tu pedido. Me llegó justamente a las 5.48. Y me llegó un correo también que hemos recibido el paquete. Confirma tu pedido de los ropa de cabeza. O sea, que está mejorando mucho la recepción o de la recepción de Aliexpress en sus paquetes, ¿va? Vamos a ver la compra entonces y vamos a confirmarla. Rastrear pedido. Vamos a ver el rastreo de pedido. ¿Qué dice el rastreo de pedido? Fíjense, es 19 de miércoles, 19. Y dice que fue entregado a las 16.58. O sea, dos minutos antes de las 5. Y sí es cierto, fue entregado a las 5, más o menos. Vamos a copiar el rastreo. Y dice entregado. Recibido por Salvador. Yo no lo recibí, la verdad. No sé por qué pusieron que lo recibí yo. Pero bueno. Dice que recibimos el micro 19 de octubre a las 4.58 pm. Recibido por Salvador. ¿Qué me toca a mí? Este pedido, vamos al detalle del pedido. Este pedido dice que está esperando la entrega en 62 días. Yo ya lo voy a confirmar. Se compró el 3 de octubre estas luces. Eran 3 juegos de luces LED. Llegaron 3 juegos de luces LED, como vieron. Y fue, y llegó el 19 de octubre. O sea, 15 días. Voy a confirmar la recepción aquí. Confirmar. Seguir un comentario. Añadir a la cesta. Arrastrar pedido. Nada. Como les dije, esas tiras LED, desde mi humilde punto de vista. Desde mi opinión. Desde mi criterio. Desde mi experiencia. En las importaciones. No debieron pasar. ¿Pero qué pasó? Es una compra inferior a 33 dólares. Son 3 juegos. Venían 3 paquetitos. 3 piezas. La paquetería no lo considera comercial. No lo detuvo. Lo dejó pasar. Aunque la fracción arancelaria del producto. Me pedía. Una norma de certificación. No lo tienen contemplado ellos. No son buenos clasificandos. Y pasó la mercancía. Lamentablemente. No pudimos abrir una disputa para este producto. Que es lo que estábamos buscando. Y nos llegó. Ojo. Que me haya llegado el producto. Es porque fueron 3 piezas. Si yo le hubiera puesto 100 piezas. Hubiera pasado el valor de mercancía. Y aunque le esté subvaluando el valor. Por cantidad de piezas. La paquetería ya me lo va a detener. Y más si subvalúo. Me la entregaría yo creo. Si no subvalúo. Y le pongo la cantidad correcta. Pero esta importación. No pagué nada. No pagamos nada al recibir. Fue exento. Entonces esas tiras LED. Posiblemente las publiquemos. En Mercado Libre. Para ver que tal se pueden estar vendiendo. A un precio alto la verdad. Y si no se venden. Las voy a usar yo. Como les dije. Para las televisiones. Son al parecer para eso. Vamos a ver que show. A ver que nos pasa. Y esta primera compra. Ya nos llegó. ¿Vale? Recuerden. Somos Logística. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.